Bienvenidos, estimados estudiantes, al desarrollo de la asignatura Historia del Derecho y Derecho Romano. Nuestra asignatura comprende el estudio de aspectos conceptuales e históricos del derecho romano. Identificaremos las fuentes y análisis de las instituciones jurídicas romanas, que hasta la fecha podemos encontrar dentro del estudio del derecho privado, tales como el derecho de las personas, el derecho de las cosas, o también llamado actualmente derechos reales, las obligaciones y las acciones. Esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta el análisis de casos prácticos. Solo así podremos introducirnos dentro de la temática del derecho civil. Estos aspectos, que son las instituciones jurídicas, las vamos a desarrollar bajo un criterio de perspectiva de historicidad y periodicidad, porque vamos a analizar el origen de estas instituciones, básicamente dentro del derecho romano, como también del derecho germano, el derecho español, y luego vamos a pasar a lo que es la Edad Media y finalmente a la Edad Contemporánea, teniendo la idea que tenemos que arribar al análisis de estas transformaciones materializadas en nuestros tres códigos civiles, los que el Perú tuvo, que son el Código de 1852, el Código de 1936 y el Código de 1984, que es el que nos rige actualmente. No nos olvidemos también que vamos a ver estas similitudes y también diferencias de tanto las instituciones jurídicas y luego también de la legislación con respecto a estos temas. Una vez más entonces, bienvenidos y estaremos aquí analizando estos temas que realmente son bastante interesantes. ¿Cuál es el reto que debemos de conseguir en el desarrollo de nuestra asignatura? Es decir, el resultado es que nosotros podamos estar en la capacidad de poder explicar las instituciones jurídicas más trascendentes, tanto de la historia del derecho como que también del derecho romano. Imagínense analizar de dónde se originan los derechos, del derecho de las personas, el derecho real, obligaciones, cómo es que antes se daba un proceso civil, las acciones y luego pasa un derecho formulario. Entonces, identificar y contrastar estas instituciones con la legislación vigente, nuestra legislación vigente, es básico para decir que sí, hemos conseguido alcanzar el reto que nos han propuesto en esta asignatura, que es Historia del Derecho y Derecho Romano. Los invito entonces a seguir conmigo este camino académico. Nuestra asignatura se divide estructuralmente en cuatro unidades. La primera unidad está dedicada a poder diferenciar el desarrollo de la historia del derecho y derecho romano de otras civilizaciones, es decir, desarrollar en nosotros un criterio de análisis de estas instituciones, teniendo en cuenta el tiempo, la criticidad y la historicidad. Entonces, aquí vamos a poder identificar lo que es el desarrollo evolutivo, tanto de la historia del derecho como del derecho romano. En una segunda unidad estaremos analizando lo que es el derecho de las personas y el derecho de los bienes. Cuando hablamos del derecho de los bienes, estamos refiriéndonos a los derechos reales. Vamos a enfocar entonces nuestra atención aquí al derecho romano, pero vamos a tomar análisis del derecho germano, del derecho español, para poder exponer las diferencias y las cuestiones afines o comunes también de estas instituciones jurídicas con nuestra legislación actual. La unidad número tres estará dedicada a lo que es el derecho obligacional o derechos personales. Bien, el derecho de las obligaciones surge cuando existe una relación jurídica. ¿Entre quiénes? Entre un deudor y un acreedor. Entonces, ante el incumplimiento de una de las partes, no solamente del deudor, se debe de tener en cuenta e identificar cuáles son las consecuencias jurídicas que acarrean este incumplimiento. Entonces, aquí nos vamos a ubicar una vez más dentro de una perspectiva de tiempo e historicidad y vamos a ver que las consecuencias son diferentes. Un ojo por diente antiguo no se puede comparar a nuestra legislación actual, que no permite esto, pero ciertamente tenemos que identificar esas similitudes y diferencias para poder argumentar las consecuencias en el tema del derecho de obligaciones. La cuarta unidad está dedicado al análisis de las legislaciones peruanas, tanto de derecho de familia, de sucesiones, como también del derecho procesal civil. El derecho procesal civil surge con un término diferente, que son las acciones. En este caso, vamos a ver cuál es el rol del pretor o juez a magistrado antiguo y cuál es el rol del demandante, de los demandados. Y además, vamos a identificar el desarrollo histórico en esta parte de la legislación peruana. Entonces, chicos, sé que va a ser bastante sencillo el desarrollo de esta asignatura, porque hemos entendido cuál es la estructura que vamos a seguir. ¿Cuál será el sistema de evaluación desarrollado en nuestra asignatura? Bueno, la primera evaluación, que es prerequisito, viene a ser la evaluación de entrada. En nuestro caso, daremos una prueba objetiva para identificar ideas previas, ideas fuerza que ustedes tengan, que ya están consolidadas en el progreso académico que tienen. Y luego vamos a identificar qué es lo que nos falta. Por eso es la importancia de la evaluación de entrada, que de por sí ya los invito a poder resolver. Luego tenemos un consolidado 1. El consolidado 1 tiene dos reactivos. Uno viene a ser la prueba mixta y la otra viene a ser la lista de cotejo. ¿En qué consiste la prueba mixta? La prueba mixta consiste en la actividad de evaluación personal. Cada uno va a ingresar al aula virtual y va a resolver un cuestionario, un conjunto de preguntas de diversa índole. Ya puede ser un verdadero o falso, una o dos palabras que ustedes pueden completar la premisa, puede ser también alternativas. O puede ser también emparejamiento, todos ellos. No se preocupen porque a manera de ensayo vamos a tener estas evaluaciones. La lista de cotejo se evaluará cuando en el aula virtual esté implementado el trabajo en grupos o por equipo. Les sugiero que no sean muy cerrados porque algunos estudiantes indican que no pueden trabajar solos. Pero la lista de cotejo de esta asignatura te invita para que puedas trabajar en equipo y puedas desarrollar la tolerancia, la solidaridad, la disciplina, la responsabilidad. Recuerden que vamos a acordar en el grupo, en el equipo, qué es lo que vamos a hacer para resolver la propuesta que se da. Un trabajo, una monografía, el desarrollo de un ensayo. Entonces, tenemos que ubicarnos también dentro de la parte de planificación. Como planifico, a quien otorgo mi potestad para que pueda ser el organizador del equipo. Luego, tenemos la evaluación parcial. La evaluación parcial también consiste en la aplicación y la resolución a través del cuestionario de una evaluación mixta. En igual sentido, que hemos explicado diversos reactivos. Luego, tenemos el consolidado número dos. En igual sentido, tenemos dos reactivos. La prueba mixta, que es individual, y la lista de cotejo, que va a tomar en cuenta el trabajo en equipos que ustedes puedan desarrollar. Y una evaluación final, una vez más, que va a consistir en un cuestionario, que dentro de este va a haber una evaluación mixta. Diversas clases de preguntas. Y finalmente, a la pregunta, si nuestra asignatura permite que ustedes puedan aplicar una evaluación sustitutoria, entonces les diré que sí, nuestra asignatura sí permite la aplicación de esta evaluación sustitutoria. Los pesos de igual medida, el consolidado uno, tiene un peso académico de 20%. La evaluación final y el consolidado dos también tiene un peso de 20%, pero la evaluación final tiene un peso académico de 40%. Es por eso que tenemos que estar atentos en qué momento doy mi cuestionario, en qué momento debo de cumplir con la presentación del trabajo propuesto en equipo. Sé que lo vamos a lograr, porque nuestro aula virtual ya está debidamente implementado. El derecho nos da la oportunidad de poder conseguir la tan anhelada y ansiada paz social. Pero esto no se va a poder conseguir si es que nosotros los abogados no somos aplicadores del derecho en cuanto a interpretar la norma, interpretar la doctrina, la jurisprudencia. Entonces, nosotros vamos a hacer acopio de todas estas fuentes del derecho para resolver casos que se nos va a proponer en el desarrollo de la asignatura. Aquí, por ejemplo, les traigo una bastante interesante. Yo sé que se van a quedar con esto y, bueno, no voy a dar las respuestas salvo algunas pinceladas para que ustedes puedan tener la ocasión de poder analizarla. Nos indica que un ciudadano romano permanece durante una larga temporada en España. Recuerden ustedes que la capital queda en Italia, actual, Roma, pero él se va a la península ibérica, se va a provincia romana. Ahí conoce a una hermosa española y celebra matrimonio con ella. Luego, este ciudadano romano llega a Roma y entonces ahí contrae nuevas nupcias, con una ciudadana romana, picarón, ¿no?, picarón, este ciudadano romano. Y no es una cosa antigua, es una cuestión cotidiana, nos sucede. Por eso tal vez será que la sociedad es tan interesante de analizar, no solamente dentro del plano histórico, sociológico, también de derecho. Bueno, volviendo por ahí, este ciudadano romano llega a tener un hijo de la relación con la española. Pero también llega a Roma, celebra justae nuptae o justas nupcias con una ciudadana romana y también tiene un hijo con ella. Bueno, listo, ya. Ahora, la cuestión es, este señor muere, pero muere sin dejar testamento, o sea, muere intestado. Ahora, los peritos del derecho plantean la cuestión, uno, ¿cuál de los matrimonios celebrado por este ciudadano romano es válido? Bueno, ¿le damos la razón a la española o le decimos a la romana, tal vez, que como ha tenido un segundo matrimonio, este no vale? Bueno, ¿qué vamos a decirle? ¿Ustedes qué dirían? Uno, dos. ¿Quién hereda? ¿El hijo de la española o el hijo de la romana? Me veo tentada a darles una respuesta y ustedes van elucubrando más situaciones. Lo cierto es, chicos, que la ciudadana española no tiene los tres estatus para decir que es una ciudadana romana, o sea, que ya tenga los derechos como una ciudadana romana. Estos tres estatus son el estatus libertatis, el civitatis y el familiae. El estatus libertatis es haber nacido libre. El estatus civitatis es haber nacido en ciudad romana. Ella no lo hizo, por tanto, no tiene conocimiento, bueno, en este caso, de que ella no tiene un matrimonio válido en mano. Pero yo celebré matrimonio con él, tengo testigos, sí, pero lo hiciste a la usanza de tus leyes extranjeras, no de leyes romanas. ¿Pero por qué? Porque le falta un requisito a la ciudadana española, que es el estatus de ciudadanía romana. Ella es extranjera. En cambio, la ciudadana romana sí cumple con estos tres requisitos básicos. El estatus libertatis, el estatus civitatis y el familiae. Ya encontramos la primera pregunta. Como el matrimonio de la española no va a surtir efectos jurídicos, y sí la de la romana, entonces el hijo de la ciudadana romana es el que es el heredero forzoso de su padre, porque aquí se aplica una regla, que es la presunción de paternidad. Ahora, el hijo nacido dentro del matrimonio, o los 300 días siguientes a su disolución, tiene por padre al marido. Y en ese caso, vemos de que el hijo de la romana es el hijo al que se le considera como heredero forzoso. Ahora, ¿qué pasa con el hijo de la ciudadana o la señora española? ¿No hereda? La ley no se cierra. La ley indica de que sí podría caber la posibilidad de que este hijo pueda heredar. El requisito sine qua non es que este hijo debía de haber sido legitimado por su padre. O sea, antes de morir, el ciudadano romano pudo haberlo legitimado. Es decir, ese término ahora lo conocemos nosotros como reconocimiento. Bueno, en forma voluntaria. En este caso, no hay un reconocimiento voluntario a través de testamento, porque el caso nos dice que este señor murió intestado. Pero si hubiera dejado, mira, como esos supuestos, fíjate chicos, ¿ah? Si hubiera dejado testamento y ahí hubiera insertado a ese hijo de la española y lo hubiera reconocido como su hijo, ciertamente le va a heredar. Hay otras formas también de cómo se da esa legitimación. Entonces los dejo pensando en más situaciones que se da en base a la situación que hemos dado.